Muy buenas a todos, desde HabnubisGamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo capítulo de Rhyme, estamos en el segundo capítulo de este juego Eh, juegazo por ahora, a mi me está encantando, mira que no he hecho prácticamente nada Y me está encantando, o sea, no sé, el arte que han usado para este juego me parece, no sé, como súper, súper bonito No sé, me está gustando mucho y eso que llevo nada de menos A ver cómo es la historia, está bien, porque no sabemos nada de la historia realmente O sea, me está ladrando el zorro, que no sé dónde está Bueno, a ver ¿Dónde está? Pero, espérate, voy a ver si... Necesito hacer algo de aquí Vale, sí, sí Me miran, tío ¿Y qué pasa? Me está ladrando, pero no sé dónde está No sé qué hay que hacer No parece que se pueda hacer ¿Por qué se ha iluminado esto? Vale, vamos para acá A ver si es por aquí Porque el zorro, no sé, o sea, no sé dónde se ha metido A ver No, por aquí estamos volviendo atrás ¿Esto qué era? Oye, ¿y esto? ¿Qué es eso? A ver si es como alguna especie de coleccionable o algo de eso, supongo No sé No, pero esto no es volver atrás, ¿eh? Esto es otra parte diferente O no me suena de haber estado aquí antes Vamos, no sé A ver ¿Dónde? Mira, ya está ahí el zorro Vale A ver qué nos cuenta No ¿Qué te pasa? A ver A ver, compañero No sé si está aquí todo el zorro O acaba de venir Tiene que haber algún punto Yo creo Aquí Vale, 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 vale ¿Qué cojones? A ver Estas son las manzanas que utilizamos para los cerdos Para los jabalís, perdón No sé, para ¿Dónde está ladrándome? Allí, vale Vamos Por aquí Vale, vale Te veo, te veo Vale ¿Y qué tengo que hacer? Uy A ver Será por aquí Si digo yo, ¿no? Eh... Vamos a ver Uy, va Voy a golpezada, ¿no? Eh... Eh... A ver A ver Vamos a ver Aquí hay muchos jabalís Uh, mira Ahí está el pavo ese de ahí Se parece al de Journey Al juego de Journey El protagonista Que me lo dijeron el otro día En un comentario Que no me acordaba del nombre Y si... No, ni de coña Yo estoy saltando Pero ni de coña Me puedes ayudar Compañero A subir ahí O algo En fin Eh... Vale Vamos a ver Qué tenemos que hacer Uh-huh Vale Porque lo que estoy viendo Este juego es De pensar O sea A lo mejor luego Es una tontería Lo que hay que hacer Pero es que no te dan Ninguna pista No te dan nada La única pista Es el zorro Que está ahí Que imagino que tendrá Que ver algo Pero no sé exactamente El qué A lo mejor esto de aquí Hace algo No sé En teoría El zorro más o menos Tendría que estar en una zona En la que yo Vaya a hacer algo Pero no sé exactamente El qué A ver Vamos a mirar Vamos a coger La manzana esa La fruta No sé si Serviría para algo De facto Anda Vale 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 Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Gritar por aquí Ah pues no Cuadrado Uf A la puerta Mira la Vale 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 Madre mía Vale Pues Vale Vamos para allá A ver Continuemos A ver Es que es lo que nos depara Esta parte de aquí La verdad es que tengo mucha curiosidad Por saber Que Todo lo del juego O sea Es decir Que Que hago aquí Que es lo que tengo que hacer Como misión Imagino que la misión Será escapar de aquí No sé Es que no tengo ni idea Y no sé qué hacer Es que yo ahí no llevo ni de coña ¿No? Vale Puedo subir por aquí Vale 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 O no A ver Donde subimos O sea Esas líneas blancas Son para subir Pero no llega Así que a lo mejor Ah ¿Aquí? Ah Ni de coña No entiendo Por qué se ha puesto Ah Vale Ah Vale 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 Perfecto Vale Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí llegamos Ahí Ahí Perfecto Vale Pues vamos a escalar A ver Vale Sube Ahí estamos Subimos las escaleras A ver Por aquí A ver si encontramos al zorro otra vez Vale Eso Uh La martija Ah No No ha hecho lo de espantar Vale Imagino que tendremos que volver a hacer lo de antes ¿No? Sí A ver A ver Por aquí No entiendo ¿Cómo voy a juntar estos tres palos de oro? Si están súper lejos ¿Cómo lo hago? Es decir Este lo junto Muy bien ¿Pero cómo cojo el de la izquierda? Si están cuenca A ver A ver A ver A lo mejor Ah vale Es que se puede mover Que tiene la base esa Vale 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 Pues a ver Hay que ver Dónde se puede Dónde lo dejamos Para que se coloque bien esto Yo creo que si lo dejamos En plan rollo No sé Aquí creo que no va a estar bien Pero bueno Vamos a probar Esto va a ser Proba y error Básicamente Hasta que encontremos El sitio perfecto Para el Uy Pues Tiene que ser A la izquierda Y más No Más para adelante Más para adelante Porque este es muy pequeño Tiene que ser más grande Así que Yo creo que tiene que Míralo Ah vale Que tiene que estar aquí Justo No No tiene por qué Estar aquí Justo Pero vamos a probar aquí A ver si aquí Se pone bien Vale Ahora sí Ahora sí Vale 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 Perfecto Pensaba que iba a ser Rollo de Ir probando No que tuviese Un sitio ya Hecho ¿Sabes? O sea Un punto que ya te lo marcasen De pon aquí la base Y ya Puedes hacer la puerta Por aquí Vale Por aquí no hay nada Así que por aquí Escuchad la banda sonora Porque también es Este tipo de juegos Tiene que mandar sonora Super bonita Y este juego No es menos A ver Esta está encendida Pero esta no Vamos a encender Esta Antorcha Pues no Ahora No sé que se entiende Pero vamos A lo mejor Eso está para despistar Aquí Vamos a continuar Por aquí Que es el único sitio Vale Esto Aquí se puede usar algo Pero esto también está Como en un sitio Vale Me voy a subir Aquí Esto Ah Vale 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 Vamos primero a hacer este A ver si Se puede hacer este Primero Ah pues no A lo mejor Como que se Se completa A ver Vamos a subir Al otro lado No pues Es que el otro lado No se puede O sea Tampoco No tiene suficiente Palo ¿Sabes? A ver Vamos a girar esto A ver si Es que aquí ¿Por qué hay? A ver Vamos a investigar Por aquí Primero Vamos a girar esto A ver si Si sirve Vale Ahí Vamos a subir A ver si hace algo O no Pero claro Es que no tiene El palo este Ah Míralo Vale 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 Y ahora se Como que se pegara Ahí ¿No? Supongo Vale Si Míralo Vale Perfecto 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 Digo mucho Vale No se porque Pero Es como una especie De manía Ahí está Y está En la orientación Adecuada Además De hecho Creo que no se puede cambiar La orientación Ahí Yo creo que está bien Giramos esto A ver Ahí Un poco más Vale Muy bien Ahí Y ahora Hacemos Esto No se como se llama Porque tampoco han dicho Nombre ni nada Así que Ahí Perfecto Pues ya tenemos Mira Ha salido el zorro Uy Está el bicho El de Journey Ahí eh El de Journey Ya le llamo el de Journey Porque es igual Pero está ahí abajo De la puerta No se si lo veis Allí El de rojo Y el zorro Ha pasado por aquí Creo No creo que haya No hay más sitio A ver Por aquí Estas cosas De oro Me rayan Porque parece Como que No Uff Parece como que Va a haber algo Pero no Ahí Vamos para allá Yo creo que estoy saltando Un montón de cosas Estoy yendo como muy rápido Me da la sensación Y que me estoy saltando Ah no Si estoy donde antes Corre Que le cojo Corre Que le cojo Estoy subiendo No Ah mira Esa es la torre esta Que estaba aquí Que guay tío Se ilumina No se por qué Muere un montón Yo voy a A gritar A las antorchas A todas Por si acaso A ver si luego Voy a tener que Encenderlas Y tengo que volver Hacia atrás Y no voy a querer Volver hacia atrás Ajá Aquí hay otra De forma Esta me parece Que no tiene nada Que ver Porque están Como muy pequeñitas Las otras Creo que eran Mucho más grandes Aquí tenemos Algo que coger A ver Muy bien Pues tenemos Algo Colgando ahí No sé si será Algún objeto O algo Pero no No me deja interactuar Con él A lo mejor es para esto Tiene pinta así Vale Pues lo ponemos Con una especie De herradura Un poquito más grande Bueno Es diferente en realidad Pero bueno Parecida A ver Tengo que gritar A todos Supongo Pero me está gritando El zorro A ver Qué quiere Que le siga Vale Vamos a seguir Al zorro Si luego tengo que Volver Volvo Muy bien Y donde te has ido Campeón Es como una especie De mapa ¿No? La torre es Esta Digo yo ¿No? Dos Tres puntos Uno Dos Y tres Los que brillan No tengo ni idea Bueno Vamos a gritar A estas cosas Que creo que lo tengo Que hacer rápido Por otro lado Bueno No sé No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien Porque Como que sacaba Un poco agua ¿No? O sea Tiene que haber un punto En el que saque a los tres A la vez Pero hay que buscarlo Y donde busco Un punto Que toque a los tres Es que yo Lo que me estoy bajando Es que esto Tengo que llenar de agua Para coger esa Herradura Pero claro ¿Cómo cojo eso? Es decir No llego corriendo O sea A lo mejor Lo del zorro Es una pista Para hacerlo Y tengo que ir Primero Por aquí Vamos a ir Por aquí Primero A ver Que es lo que Encontramos Y vamos A la torre A ver Que es lo que hay Uff No ¿Qué dices Tío? Se ha caído el puente Estamos Fuked Sí, muy bien ¿Y yo qué hago aquí? Ah, vale, 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 vale Bajamos No Ahí, perfecto El cerro está por aquí Vale Una herradera Seguimos al cerro Entonces Porque no podemos Hacer otra cosa Se ha caído el puente Vale Que me puedo mover Mientras que esto Sí Vale Estamos a las mismas Que antes A ver Esto que hace No No sé A ver Es que no 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 Esto no es así O sea Ya está Ya está chapado Antes de que yo llegue Al siguiente Vale, vamos a hacer una cosa A ver Vamos a evitar aquí Vamos a ir por aquí A ver si se puede hacer algo Porque aquí no creo que pueda hacer nada todavía Oh sí Y le acabo de liar pardísima ¿Esto qué es? No entiendo ¿Para qué sirve esto? No sé Ah, se activa A lo A lo mejor así se activa esto No No sé qué Dios No sé qué hay que hacer Estoy atrapado No entiendo ¿Esto qué es? A lo mejor Puedo chillarla ahí arriba No tiene nada de pinta Que pueda hacer eso No sé qué hay que hacer No puedo salir O sea ¿Cómo narices se salen de aquí? ¿Y para qué sirve eso? Vale Esto lo puedo arrastrar De hecho ¿No? Lo puedo arrastrar ¿Y para qué? Lo arrastro? Anda pa Madre mía Y esto lo pongo aquí Y ya está No No Madre mía Compañero Vale, vale Ya está Ya está Ya está Y ahora se activará esto ¿No? Sí, se activa ya Vale Madre mía Llegamos Llegamos Perfecto Vale No se activa absolutamente nada Qué triste Vale, hay algo para activar Así que vamos a coger Aquí esto De todas formas Me parece que esto no va a llegar Pero bueno Vamos a probarlo Sí llega Pues ahora lo hacemos aquí Ahí estamos Sí señor De acuerdo Pues vamos a subir Para la torre A ver Qué es lo que hay arriba Y por qué estamos subiendo Porque también es importante Saber eso Vale Ahí estamos Y tendré que saltar Por aquí Ah, vale Por aquí hay una ventana Digo yo que tendré que subir arriba ¿No? Ah, vale Que hay enredaderas aquí Vale, vale, vale Las he visto tarde Vale Lo mejor tarde que nunca Ahí estamos Perfecto Buah Como se nota que estamos Como subiendo una torre Que hace más viento, eh Mirad la capa Y el pelo La ropa En general Cómo se le mueve ¿Sabes? Vamos a subir por aquí Ahí estamos Perfecto A ver No puedo subir ¿Cómo subo entonces? Ah, ah Vale Perfecto 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 Vale Pues estamos arriba De la torre ya O sea En teoría Tendremos que descubrir Algo aquí importante ¿No? Supongo Vamos a chillar En toda la cara La bola Se activa todo Vale Perfecto Sí señor Ah Y ahora se activa La fuente Vale 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 Pues ya está chicos Muy bien Si me tiro Si me tiro de aquí Me mato Por curiosidad Yo creo que sí El zorro Me está Llamando ¿Dónde está? No le veo Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo Aquí Que llevamos ya Unos 25 minutos Más o menos Así que Nada Espero que os esté gustando Mucho el juego A mí Ya os digo Me está encantando Llevamos muy poquito de juego Llevaremos una hora Más o menos en total Pero me está encantando Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así manita arriba Like, suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós